Diez jóvenes estudiantes de Polonia pasarán una semana en Estepona practicando el español y conociendo nuestra cultura gracias al premio que han obtenido en un concurso basado en debates en nuestro idioma que organiza la Escuela de Lengua Española de la Universidad Salamanca, el EUSAL. Junto a sus profesores han sido recibidos por el alcalde en su despacho. Allí se les ha dado la bienvenida a Estepona. Que tengáis buen recuerdo, que lo paséis bien y que cuando regreséis a vuestra ciudad, a vuestro instituto, pues lo comentéis con la familia, con los amigos y que algún día podáis volver otra vez. Y también que hagáis amigos aquí y que esos amigos los invitéis a que vayan a vuestra intercambio. Son jóvenes de entre 15 y 16 años. Para muchos es su primera visita a España. Su profesor, español estudiante de Polonia desde hace cuatro años, ha confeccionado un programa de actividades enfocado al aprendizaje, pero también al ocio. El objetivo es disfrutar un poco del ambiente, del clima, del pueblo, aprender español también. Su nivel es un nivel a dos. Bueno, no es un nivel muy avanzado, pero bueno, está muy motivado, tiene muchas ganas de aprender, conocer la cultura. El consistorio les ha obsequiado con entradas al Parque de Naturaleza Selvo o al Orquidario, entre otros. Y es que este viaje a Estepona es el premio por haber ganado el concurso de debates de su categoría en nuestro idioma. El premio, sí, el premio es este viaje. El premio es... nos invitaron una semana a Estepona, a la Academia L-Eusal de Estepona, con Mila. Y bueno, pues venimos con muchas ganas, ¿no? Los chicos lo que más quieren, por supuesto, es el tiempo libre, ¿no? Pero sí, vamos a... queremos visitar Gibraltar, si entra dentro de los planes. Y bueno, las fiestas de San Isidro, queremos disfrutarlas, probar la sopa campera, que nos han hablado de ella. Y bueno, estamos abiertos a todos los planes. Estos jóvenes polacos estarán en Estepona hasta el próximo domingo 19 de mayo.